Hola, 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 Rodrigo, para ti, querido Rodrigo, feliz cumpleaños, hoy son 41, los primeros 41 años, porque un 28 de marzo, un colocolino, pero de aquellos, está de cumpleaños, así que para ti, Rodrigo, mi nombre es Tito Garrido, que estés muy bien, soy relator de la radio ADN, y no tan solo este día lunes, también me ha informado que el próximo viernes te casas, así que seas muy feliz, saludos para tu mujer, éxito siempre, y gracias por apoyar, por defender, por opinar de Colo Colo, el equipo que nos estremece, que nos emociona, el equipo que llena estadios, el equipo que ha sido campeón de la Copa Libertadores de América, el que tuvo a Caceli, el que tuvo al Condor Rojas, el que tuvo a Mati Fernández, el Chupete Suazo, a tantos y tantos, a Chamacos, los de ahora, a Paredes, a los de Antex, ese es Colo Colo, Colo Colo, es Pueblo, Colo Colo, es Chile, y Colo Colo también es Rodrigo Torres, así que para ti, Rodrigo, un abrazo gigantesco, te voy a llamar, un abrazo, reitero, y que tengas mucho éxito, y mucha vida, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, Rodrigo, dame gol, esto es fútbol, esto es pasión, esto es Colo Colo, señores, Feliz cumpleaños, 41, te gano por dos, chao, saludos.